Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el SUC, Servicio Universitario Kinesiológico. Conversamos con el titular del mismo, el kinesiólogo Rubén el Turco Elías. Hola Roxana, ¿qué tal? Gracias por tu visita. El servicio de kinesiología funciona a Córdoba, cada esquina de Rivadavia. Hace 24 años que estamos al servicio de la comunidad, con un grupo de docentes y alumnos que desarrollen el servicio kinesico a toda la sociedad. ¿En qué horarios están? El servicio funciona de 8 de la mañana a 12 horas y de 15 a 19 horas. ¿Cómo se hace para acceder? ¿La gente viene con alguna prescripción médica? ¿Cómo es esto? La condición única que le pedimos a los pacientes es que traigan una indicación del médico. nada más, voluntad, estudios que se hayan realizado y las ganas de volver a hacer la actividad que estaba realizando anteriormente. En esta época del año, casi finalizando el mes de noviembre, ¿cuál es la patología más común que ustedes ven? Mirá, hoy en día desafortunadamente tenemos que hablar de los accidentes de motos. Estamos teniendo muchos accidentes, la parte de fracturas, guince de tobillo. Por ejemplo, aquellos pacientes que quieren realizar, llegando el verano, actividades de caminata. Entonces, lo nuestro es la parte preventiva, explicarles la hidratación, qué tipo de zapatillas, lugares donde realizar sus caminatas. Y fundamentalmente la consulta al kinesiólogo, al médico, ante cualquier molestia. ¿Están preparados para atender todo tipo de patologías? Sí, estamos preparados, estamos desarrollando trabajos también de investigación en el área de parálisis facial, con electroestimulación, a cargo de la licenciada Leyes y un grupo de chicos que realizan un trabajo de investigación que se está presentando en los congresos últimos realizados acá en la Argentina. ¿Apatología de última generación, además para todos estos tratamientos? Afortunadamente sí, tenemos que agradecer fundamentalmente a las autoridades de la Facultad de Medicina, al decano, al secretario académico, al doctor La Rosa, a las autoridades de kinesiología que nos están brindando el apoyo, la empresa Meditea, me olvidaba, es importante, nos están brindando el apoyo de poder brindar a la comunidad una atención privilegiada con equipos de alta gama. En lo personal y en lo profesional, ¿qué significa este servicio para vos, Turco? Y mirá, por los años que tengo, hace 24 años que desarrollo mi actividad en este servicio, es mi segunda casa, muchas veces mi primer casa, y fundamentalmente agradecidos por compartir con los alumnos vivencias buenas, malas, pero que hacen que un profesional progrese en su vida, y creo que esas experiencias son invalorables. Finalmente, dentro de la kinesiología, ¿cuál es tu especialidad o qué es lo que más te gusta? Desde 100 recibidos de San Julián, me desarrollé en la parte deportiva, he trabajado, puedo decir, gracias a Dios, tanto en básquet, en fútbol, en los mejores equipos, conocido personas, dirigentes, jugadores, que hoy en día me hacen estar plenamente satisfecho en lo que hago. O sea, soy felizmente un kinesiólogo feliz. Turco, gracias. Gracias a vos, Roxana, y te espero cuando quieras.